Hola, soy Daniel Aceves y os voy a hacer un pequeño vídeo mostrándoos el equipo básico que tengo para el chelo eléctrico. Allá vamos. Bueno, lo primero es mostraros el instrumento principal, que es un violonchelo eléctrico. La marca es NET Steinberg NS Design. Hace estos preciosos violoncheros, también hace violines, contrabajos eléctricos, bajos eléctricos. Bueno, yo este lo compré en su momento, hace ya 4 o 5 años, sobre todo porque se podía tocar de pie. Aquí, como veis, tiene un arnés para poder colgárselo y tocar de pie con una guitarra. Aparte, es súper cómodo, las distancias son muy parecidas al chelo acústico, con lo cual es un instrumento que voy a tener en cuenta. Tengo la suerte, además, que no es por eso, por lo que lo estoy diciendo, pero de ser artista oficial de esta marca. Y bueno, antes de serlo, ya decía cosas buenas del instrumento, así que no penséis que es porque me paga. Bueno, un instrumento eléctrico, como muchos sabréis, igual que una guitarra eléctrica, no suena si no se enchufa. Bueno, suena un poquito. Puede venir bien para estudiar en horas intempestivas y que los vecinos no se quejen. Pero lo normal es enchufarlo a un amplificador. En este caso, el amplificador al que yo suelo tocar con él en directo es un AER, una marca alemana. Es un Compact XL, 200 vatios, y bueno, es un amplificador con muchísima potencia, que incluso hace frente a baterías y guitarras eléctricas en momentos de directo. Para llegar al amplificador lo vamos a pasar por este aparatito, que es un receptor Bluetooth, que lo que hace es evitar el cable, por lo menos al principio de la línea, de la cadena. Y yo tengo más libertad de movimiento y bueno, para sitios de 8 o 10 metros no hay problema. Además, puede que haya alguna interferencia. Lo siguiente a lo que pasamos en la cadena es el Paracoustic Day, que es una caja de inyección de LR-Bags, que es para instrumentos acústicos, y bueno, básicamente es para tener más control sobre la ecualización. Tiene varios botones para bajar medios, subir agudos, etc., pues lo que veamos un poquito y dependiendo de la sala en la que estemos, y también colorear un poco el sonido. Lo siguiente a lo que vamos en la cadena es un guagua, que un guagua, como el propio nombre indica, lo que hace es esto. El siguiente pedal es un RAT, que es una distorsión, que la probaremos ahora, porque vamos a ir al importante, que es el Zoom G35, que es una pedalera de guitarra, un multi-efectos normal y corriente. Y lo que podemos añadir aquí, lo que me parece lo más importante, es una emulación de amplificador. ¿Qué ponemos aquí, por ejemplo? Un Marshall 800, es como si tuviéramos aquí un Marshall 800, el que utilizaba Jimmy Page. Y bueno, cambia el sonido así, de tocar sin el Marshall, a tocar con el Marshall. Esto es simplemente el amplificador puesto, luego tenemos otra serie de pedales dentro de la Zoom, que podemos mover a nuestro gusto. Hay diferentes presses, diferentes pads. Hay un phaser que da un poquito de... Vamos a añadir siempre el guagua. Ah, no se ha hablado de los arcos. Bueno, yo para el chelo eléctrico suelo utilizar arcos de fibra de carbono, ya que los arcos, entre comillas, buenos que utilizo para el chelo acústico, pues son muy caros y no merece la pena utilizarlos para un chelo eléctrico. Este es un arco de fibra de carbono... Comprado en Aliexpress, sin más. Es un Incredibow que me mandaron desde Estados Unidos, como veis lo chulo que es, con la piel del leopardo. Y es curioso porque no se cambia nunca de cerdas, las cerdas aguantan siempre, la forma es diferente. Tiene un tacto muy curioso y, bueno, a ver, esto es muy chulo para disfrutar todo en directo, ¿no? Bueno, esto es el set, como si dijéramos de directo, pero luego, para estudiar en casa o tocar un rato en casa, ensayar en sitios muy pequeños, tengo otro pequeño set que se basa simplemente en un amplificador, que es este que tengo aquí. Un Fender Passport, que bueno, ya viene, es un amplificador de guitarra que ya viene con presets, esto simplemente es enchufar y vas cambiando de preset. Tiene solo un vatio, dos, no sé cuántos tiene, pero funciona muy bien para casa, esto suena así. Vamos a cambiar a otro... Es un sonido un poquito más pequeño, lógicamente, porque el ampi es más pequeño y tiene mucha menos potencia, pero para estudiar en casa, pues, sobra. Bueno, este es el set básico, como os he dicho, y si os interesa puedo ir haciendo algún vídeo más detallado de cada pedal, del instrumento, de los arcos, del amplificador y, bueno, yo creo que es un tema interesante que no siempre sabemos por dónde va, ¿no? No.